El gobierno de Nezahualcoyo lleva a cabo todos los sábados jornadas de limpieza con el objetivo de mantener las colonias del municipio limpias y hacer de ellas un mejor lugar para vivir. Este 15 de julio, cientos de trabajadores y vecinos barrieron calles, pintaron guarniciones y encalaron árboles en la colonia San Agustín Atlapulco, donde además se atendieron reportes ciudadanos en los diferentes módulos de atención de todas las áreas de gobierno y se brindaron diversos servicios de manera gratuita. Te invitamos a sumarte a este importante esfuerzo cuando estemos en tu colonia. Me parece formidable, la verdad, y pues esto nunca habíamos visto, hasta en estos tiempos, en los días estamos viendo el cambio. La jornada de limpieza que hicieron estuvo muy bien, ¿no? Ahorita que por las lluvias y todo eso, la situación del agua también nos afecta a todos. Está mejor, ¿no? Que así a menos tapar las coladeras y un mejor servicio. Nezah, ciudad de todos. Gobierno Municipal.